Hola amigos, ¿cómo están? Les hablo Jorge de Pegaso, acá de Lima, Perú. Les cuento que estoy muy contento porque hoy día me ha llegado este coleccionador personalizado, ahí suporte abasto, Jorge de Pegaso, de los amigos de Food Envelopes. Es una colección de cards, y abarca la saga del santuario. Toda la saga del santuario, está muy bonito, viene también con tres portaditas. Las portadas, viene con su listo obviamente para hacer el control de cards. Es toda una colección, toda una colección. ¿Cómo conseguirlo? ¿Dónde lo pueden comprar? Estoy dejando la descripción del video, los contactos, la página. Es Food Envelopes, son diseños muy bonitos. Listo amigos, les cuento que ya puse todos los cards en este coleccionador personalizado. Acá dice Jorge, Jorge de Pegaso, también puede tener el nombre de ustedes. Y es una colección muy bonita, es una colección muy bonita. Viene ahí con la lista de cartas, una lista de cards, de tarjetas, con este diseño excelente. La verdad es un diseño muy bonito. Y bueno, abarca la saga del torneo baláctico hasta la saga del santuario. Aquí tenemos a Marín, Shaina. Y además hay un detalle muy interesante. Si se dan cuenta, viene el nombre del capítulo en japonés y también la descripción del mismo. Es algo que nunca le había visto en ninguna colección de cartas de cards. Y ahí están con sus personajes, caballeros negros. La verdad está muy bonito, gracias a los amigos de Food Envelopes. Si quieren tener esta colección, pueden ver la descripción del video, estoy dejando el teléfono, el Facebook, como contactarlos. Y algo muy importante, muy interesante. Si van de parte de Jorge de Pegaso, si van de parte mía, les hacemos un descuento.